Avanzamos con la información y como hay protocolos para atender desastres por lluvias, diferentes desastres ambientales en el Departamento del Valle del Cauca, también se hará un protocolo para atender COVID-19. Los planes de emergencia son unos planes dinámicos que se van ajustando con el correr del tiempo. En nuestros planes de emergencia nosotros teníamos incluidos algunos riesgos del orden biológico. Ahora hay que incluir un riesgo biológico adicional que se llama COVID-19, que eso nos implica tener una revisión de las personas que van a ser atendidas con otro factor diferencial y que nos obliga a cambiar las condiciones de albergue general, tendrá que haber unos albergues individuales y tendrá que adicionarse un tratamiento de medidas de bioseguridad con el que no nos imaginábamos antes, que debería incluirse en un plan de emergencia. Entonces hoy las personas tienen que tener, las que van a atender las personas de emergencia, tienen que tener elementos de bioseguridad, tienen que tener en la cabeza que hay COVID que puede estar presente y que la población tiene que dividirse entre las que tienen COVID y las que no tienen.